Están ya los posicionamientos a favor y en contra, en estos instantes está hablando Eduardo Gaona, es el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, está promoviendo un voto particular en torno a este asunto, sin embargo se prevé que una vez que concluye Eduardo Gaona empiecen a hablar también los diputados del bloque del PRI y el PAN y la información que se tiene hasta el momento Yari es que dentro de estos posicionamientos podría surgir el nombre de la persona que están perfilando, que será la propuesta para que se pueda enfilar a ser el gobernador interino del estado de Nuevo León, ¿cómo va a funcionar esto Yari? Bueno se hará la propuesta desde luego que se tendrá que dar pie a los posicionamientos a favor y en contra, tendrá que haber una votación, la información que tenemos Yari lo que nos han dicho hasta este momento es que esa votación podría ser secreta, es decir en papeletas, se le reparten papelitos a los diputados locales y en esos papelitos se hacen los posicionamientos a favor o en contra, de la propuesta que pueda surgir en determinado momento, si esa propuesta reúne 22 votos Yari, esa propuesta entonces sería designado como gobernador interino, ¿qué ocurriría? Bueno se le tendría que mandar a hablar, se le tendría que tomar protesta, se tendría que hacer todo este movimiento, ¿cuándo entraría? Bueno esto también es importante señalarlo, el ingreso de esta persona, hombre o mujer, lo que determina el Congreso no sería de inmediato, la licencia del gobernador Samuel García arranca a partir del 2 de diciembre del presente año y concluye el 2 de junio del 2024, ¿por qué en ese entonces? Bueno porque la constitución le pide a cualquier persona que quiera ser candidato a la presidencia y que ocupe un cargo como el de gobernador, que esté separado de esa función al menos seis meses antes para poder enfrentar este tema, sin embargo como Samuel García está en funciones, pues obviamente tiene que cumplir con este requisito, a partir del 2 de diciembre se separa del cargo y después pues ya si se le otorga la licencia, que seguramente sí será, se separa del cargo y queda una persona al frente. En estos momentos está por hacer uso de la palabra el diputado del PRI Javier Caballero, que en teoría lo que nos dicen Yari es que será la persona que lleva la propuesta, en este instante lleva la propuesta para poder pues determinar quién es la propuesta del PRI y del PAN para quedarse como gobernador interino. La información que tenemos es que hay ya un hombre en cartera, hay un hombre que ya están perfilando y que en unos momentos más ya estaremos en posición de darlo a conocer, pero por lo pronto Yari lo que se sabe es esto, que en unos momentos más Javier Caballero dirá quién es la propuesta para poder ocupar el interinato de Samuel García una vez que se concrete esta licencia. Es cuestión de instantes Yari, ya estamos monitoreando desde el Congreso del Estado este discurso que va a pronunciar en unos momentos Javier Caballero y hay algunos nombres que se están manejando. Bueno, ya tenemos la información Yari, ya podemos decirlo. La información que tenemos es que Javier Caballero va a presentar la propuesta de Arturo Salinas Garza, actual presidente del Poder Judicial, para quedar como gobernador interino del Estado de Nuevo León. Este hombre que estamos viendo en pantalla en estos momentos, Arturo Salinas Garza, es la propuesta que se va a presentar para que se quede como gobernador interino del Estado y obviamente tendrá que ser votado por los diputados locales. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Sabemos que reúne los votos suficientes por parte del PRI y del PAN, pero seguramente también Movimiento Ciudadano querrá hacer algún señalamiento en este sentido. Es Arturo Salinas Garza. Vamos a ver cómo se desarrolla la sesión en unos momentos más. Hay que estar muy al pendiente. Es información importante. Obviamente esa persona, Arturo Salinas Garza, al reunir los votos podría asumir como gobernador interino. También habrá que estar al pendiente de cuál es la respuesta que tiene el gobierno del Estado sobre esta situación. De hecho, sabemos que la intención de Arturo Salinas Garza, una vez que se llegue a concretar, primero que nada tendrá que pedir licencia como presidente del Poder Judicial, tendrá que dejar el cargo del Poder Judicial y posteriormente ya asumir ahora sí como gobernador interino. Quedará un periodo, Yari, esto insisto, ahí quiero ser muy claro, pero si se llega a concretar este tema, si se llega a concretar este asunto, quedarán estas semanas en el aire en donde Samuel García todavía será gobernador y lo que se esperaría es que pudiera haber un diálogo entre las partes para poder llegar a algunos acuerdos de cara a lo que será este interinato. Hay que recordar que Arturo Salinas ya tiene camino recorrido, ha sido diputado local, ha sido diputado federal, tenía una militancia en el Partido Acción Nacional, evidentemente la tuvo que dejar de lado cuando asumió como presidente, primero como magistrado del Poder Judicial y posteriormente como presidente. Él se encuentra en estos momentos en funciones, necesita renunciar al cargo de presidente del Tribunal Superior de Justicia y Poder Judicial para poder enfrentar esta nueva encomienda, pero la información que tenemos es esa, se está proponiendo, una vez que se defina la licencia del gobernador Samuel García, se procederá a la votación y ahí se va a determinar si Arturo Salinas finalmente queda o no como gobernador interino del Estado de Nuevo León. Esa información de última hora, ya era y que le damos a conocer en primicia a todo nuestro auditorio, así viene el tema y así se pintan las cosas el día de hoy en el Congreso del Estado. Muy bien, gracias Luis García. Información de último momento, el presidente del Poder Judicial, Arturo Salinas, ya lo has comentado tú, en primera mano aquí en Telediario del 6 lo dimos a conocer, pero sobre todo también queremos nada más, sacarnos de esta duda Luis García, hay algunas personas que nos están preguntando a través de nuestras diferentes plataformas, ¿qué pasa? Porque el próximo sábado 28 de octubre es el informe de gobierno, el segundo informe de gobierno está programado por ahí de las 11 de la mañana, a pesar de ello sería el gobernador del Estado Samuel García Sepúlveda quien lo llevaría a cabo. Sí, por supuesto Yari, a ver, aquí el tema es, vamos a explicárselo a la gente, Samuel García continúa como gobernador en funciones hasta el próximo 2 de diciembre, que es cuando él se separaría del cargo para poder enfrentar el tema de la presidencia de la República. Desde el día de hoy y hasta el 2 de diciembre, Samuel García sigue en funciones y se queda al frente del Estado de Nuevo León. Si se aprueba la propuesta de Arturo Salinas Garza, entonces él entraría a partir del primer minuto del 2 de diciembre y se quedaría hasta el 2 de junio, hasta el último minuto del 2 de junio del 2024. Al día siguiente, Samuel García ya tendría que regresar al gobierno del Estado para continuar con el encargo que le fue conferido en el año 2021. Samuel García va a poder presentar este sábado su informe sin ningún problema, está dentro de su mandato, está dentro de sus posibilidades. Es un evento, por cierto, también que será ante amigos, ante correligionarios, ante militantes de su partido, ante personas cercanas a él, porque recordemos que el tema del Congreso ya quedó atrás, además la Constitución establecía que tenía que entregarlo en la primera quincena del mes de octubre, hubo ahí el tema que ya todos sabemos del viaje a Asia, pero Samuel García va a poder llevar a cabo su evento del segundo informe este fin de semana sin ningún problema e insisto, él se va a mantener en el cargo una vez que se concrete la entrega de la licencia hasta el próximo 2 de diciembre. También quisiera ser claro en esto, Yari, hay que ver qué determinación toma el gobernador y su equipo jurídico una vez que el Congreso local está llevando a cabo esta situación. Hay que ver si decide o qué estrategia legal sigue, que no nos sorprendería para nada que hubiera una estrategia legal una vez que el Congreso le dé la licencia y designe, si es que así ocurre, a Arturo Salinas como gobernador interino. ¿Por qué decimos que seguramente habrá una estrategia legal? Porque, bueno, pues evidentemente el Congreso no está negociando con el gobernador el que se pueda quedar Arturo Salinas al frente del gobierno del Estado y esto supone que habrá un conflicto importante entre ambas partes. Así es que vamos a ver qué es lo que pasa. Por lo pronto lo que se sabe es que ya se le va a aprobar la licencia y se le sabe también que de alguna u otra forma pues se va o se busca designar a esta persona al frente del gobierno del Estado. Gracias, Luis García, por este reporte. Volvemos contigo más adelante. Si hay novedades en relación al resultado de la votación ahí en el Congreso local. Que tengas buenas tardes. No nos despedimos, Yari, en unos momentos más. Ya vamos a darle a conocer la información desde el Congreso local. Pero por lo pronto este es el adelanto que le hagan. Regresamos con nuestro compañero Luis García Reséndiz. Adelante, Luis, buenas tardes. Gracias, Yari. Muy buenas tardes a ti. Ya lo ditero, bueno, pues como era de esperarse, ya se están presentando en estos momentos reacciones desde el Congreso local por parte de los diputados de Movimiento Ciudadano que se vieron sorprendidos con el anuncio de Javier Caballero de que se proponía a Arturo Salinas como propuesta para gobernador interino. Yari Reyes, de la bancada naranja, dijo que no fue una propuesta de modificación por lo que pidió desechar esta situación. Por cierto, también otros diputados, como Héctor García, dijo que había jurisprudencia en torno al tema. Hay un tema histórico de que cuando alguien pide licencia es un tema que debe de ser aprobado. Y además aseguró que era inmoral y una aberración jurídica querer imponer a un sustituto y que es emanado del Partido de Acción Nacional. Fue lo que dijo el diputado de Movimiento Ciudadano, Héctor García, que hay que recordar, anteriormente formaba parte del Partido Revolucionario Institucional. En estos momentos, lo que está pasando en el Congreso, Yari, es que hay un debate acalorado, muy fuerte, entre las bancadas por el tema de Arturo Salinas Garza. De hecho, el tema de la licencia ha quedado atrás. Ese no va a tener problema, se va a aprobar, si no es por unanimidad, sí por una gran mayoría de votos. Pero en este instante, el debate en el Congreso local se está centrando en la figura de Arturo Salinas Garza. De hecho, Yari, te puedo decir que seguramente Movimiento Ciudadano va a votar en contra. Desde luego que ya en estos momentos el gobierno del Estado han de estar analizando también la estrategia legal a seguir después de esto. Pero la realidad es esta, el PRI y el PAN tienen los votos necesarios. Para sacar adelante la designación de Arturo Salinas Garza como gobernador interino del Estado de Nuevo León. La información que tenemos desde el Poder Judicial es que una vez que le tomen protesta como gobernador interino, hará la situación correspondiente ante el Poder Judicial, va a pedir licencia para separarse del cargo. Lo que estamos preguntando es, ¿cómo va a quedar este tema? Es decir, Arturo Salinas Garza puede ir y regresar al cargo, al igual que lo va a hacer Samuel García. Son parte, Yari, de las interrogantes que hasta esta hora de la tarde estamos indagando. Pero en estos momentos el debate se está centrando en esto, en lo que está ocurriendo en el Congreso local, que es justamente lo que estamos viendo en vivo en estos instantes en nuestra pantalla. Está el debate, está muy acalorado. Yari, obviamente hay un número de intervenciones. Ya una vez que se terminen estos posicionamientos, Yari, entonces ahora sí se procederá a la votación. Vamos a escuchar, si te parece, Yari, nos indica la producción. Está listo en vivo la imagen y el audio de lo que está ocurriendo en estos momentos en el Congreso local. Un par de personas a costa de todo el pueblo de Nuevo León con una frivolidad y con desinterés ya se quieren ir dejando a Nuevo León sumido en una crisis de inseguridad, de movilidad, de medio ambiente, de agua, de muchísimas otras cosas. Pero tengo que decir, me siento decepcionada. Por otro lado, tenemos a un cliente que hace lo mismo de siempre, que busca solamente colocar a sus afines para seguir en este intercambio de favores de negocios en donde solamente se benefician un puñado de personas, igual lo vuelvo a decir, dejando a Nuevo León en los mismos problemas. Este es un capítulo más de la tragedia Movimiento Ciudadano. Y al PRIAN le quiero decir al pueblo de Nuevo León que aguanten un poco más de estos pésimos representantes que tienen, que aquí está Morena, que aquí estamos firmes, fuertes, que está la Cuarta Transformación, que no va a dejar solo al pueblo de Nuevo León, que tenemos un presidente que es un gigante y que vamos a trabajar muy arduo para que no se caiga Nuevo León, porque si sigue a manos de esta gente, del PRIAN y del Movimiento Ciudadano, se va a acabar a Nuevo León. Les pido, compañeros y compañeras, que tengamos un poco de sensatez, que lo hagamos por primera vez por la gente que representamos, por la gente que nos dio su voto y su confianza, y que no demos pie a otro capítulo y a otra tragedia más. Ya paren, por favor pongamos por delante los intereses de la gente y al pueblo de Nuevo León le vuelvo a decir que aguanten un poco más porque Morena viene fuerte y va a seguir la Cuarta Transformación. Muchas gracias. Gracias, diputada. Pregunto a la Asamblea, si hay un diputado que deshacer uso de la palabra a favor de la modificación. No hay quien, presidente. Muy bien, pregunto si hay algún otro diputado que deshacer uso de la palabra sobre esta modificación. No hay quien. Muy bien, está suficientemente discutido, solicito la oficialía mayor. ¿Se le considera eso la palabra a la diputada Iglesias? ¿Qué objeto? Para pedir una moción de orden, ya que fue una propuesta de modificación al dictamen, que insisto, está fuera de tiempo, pero bueno, a Cautela pido que se haga una votación, en lo general, del proyecto de dictamen circulado y una votación de la modificación propuesta. Pido que se haga esa votación como sucede en otros asuntos en donde se hace. Bueno, pues ahí estamos viendo la transmisión en vivo desde el Congreso del Estado. En estos momentos acaba de terminar posicionamiento de una de las legisladoras. Están viendo si hay más posicionamientos a favor o en contra de la medida. Y si no es así, se va a proceder a la votación. ¿La votación de qué? De la licencia y de la designación de Arturo Salinas como gobernador interino. ¿Hay en estos momentos versiones al interior del Congreso local de que podría ser llamado a tomar protesta Arturo Salinas Garza? Vamos a ver si tal cosa ocurre. Vamos a ver si tal cosa ocurre porque, pues también hay que decirlo, pues tendría que revisarse el tema legal. Si les parece, vamos a regresar en vivo con lo que está pasando en estos momentos desde el Congreso del Estado. De esa manera, primero debe de votarse el dictamen circulado por parte de la Comisión de Gobernación, que fue al que se le dio lectura, y que fuera de término y de tiempo vinieron a hacer una modificación. Entonces, es primero votar el dictamen tal como llegó de la Comisión, y si no, le voy a pedir que por favor me sustente, me fundamente el hecho de quererlo votar así. No solamente el dicho, sino que dice el reglamento. Gracias, diputada. Se le concedió la palabra al diputado Eduardo Raúlna. Bien, pues en el mismo sentido que mis compañeras, también le voy a pedir el fundamento de por qué se tendría que votar primero la modificación, y segundo, el asunto en general, la lógica y el proceso legislativo. Aquí donde se origina todo esto es que tenemos un dictamen de la Comisión, que es el que se debe proponer a votación de este pleno, y es lo que se debe votar primero en lo general. Posteriormente, como se hace en las comisiones, cualquier diputado puede presentar una modificación, lo que sea, y votarlo en segundo lugar. Entonces, le pido primero, presidente, de igual manera, que nos sustente, nos dé la fundamentación. Estamos escuchando en estos momentos la sesión que se lleva a cabo ahí en el Congreso local. Estaba hablando el diputado Eduardo Gaona de Movimiento Ciudadano, dando su postura en relación a este tema, y también escuchábamos hace algunos minutos a la diputada Anilú Mendición, presentando también su posesionamiento, diputada de Morena. Recordemos, si apenas nos está sintonizando, amigos del teleauditorio, que la Comisión de Gobernación aprobó por mayoría ya la licencia del gobernador del Estado, Samuel García Sepúlveda, esta situación para separarse del cargo por un periodo de seis meses, a partir del próximo 2 de diciembre del 2023 al 2 de junio del 2024. Esta licencia se aprobó, a pesar de que el mandatario estatal, recordemos, no contestó en un plazo de 24 horas una nota aclaratoria. Regresamos a la sesión en estos momentos.